Esta canción es para ti Quisiera saber si es mejor así Que no estás aquí curando mi herida Quisiera saber si te acordarás Que años atrás tú fuiste la mía Pero hoy no sé si es mejor Dinero, dolor, champaña o tu amor Solo sé y debo admitir Que muero por vos Quisiera saber cómo estoy sin mí Si tú eres feliz, si cruzas mi esquina Quisiera saber si en tu cama está Guardado un lugar que yo ahí tenía Pero hoy no estamos aquí No tenerte es morir ¿Qué nos ha pasado? Quisiera saber si me extrañas, si me amas Si aún tengo un lugar en nuestra cama Quisiera saber, aunque me mientas Que por las noches en mí tú piensas Y si quieres volver junto a mí Quisiera saber ¿Qué nos ha pasado? Quisiera saber si te acordarás si cruzas mi esquina quisiera saber si en tu cama está guardando un lugar que yo ahí tenía pero hoy no estamos aquí no temerte es morir que nos ha pasado quisiera saber si me extrañas, si me amas, si aún tengo un lugar en nuestra cama quisiera saber aunque me mientas que por las noches en mi tu piensas y si quieres volver junto a mi quisieras saber esta canción es para vos en este día del padre quisieras saber si te acuerdas de mi si te acuerdas de mi que alguna vez vos fuiste a estar mía y por eso tu demás para Franco y su señora feliz día del padre para vos Franco, para el cabezón, para el turco 2, para la gente de Coquí feliz día también y para ti la licencia utilizada la licencia utilizada Siguero Ajá, muy bien por el cuarto Para ti, para ti, cosita buena Escribí tu nombre En una pared Y puse te quiero tanto Como la primera vez Hace muchos años Que no sé de ti Y quiero contarte Que no estoy feliz Esperaba verte En mi cumpleaños Pero estoy muy solo que Ya no sé quién soy Así es la vida Hoy no está y mañana Casi sin decir no nos Vuelve a quitar Amor ilusionado No pienses más en ella Porque ya te he olvidado Y lo que volverá Amor ilusionado Pasaría mucho frío Y búscate otro abrigo Para no morir Alguien me ha contado Que vives muy bien Que tienes dinero Y que eres muy bien Y me alegra tanto Aunque no sé si el amor Si el amor ayuda A vivir o a morir Amor ilusionado Amor ilusionado Amor ilusionado Lo dice más en ella Porque ya te he olvidado Y nunca volverá Amor ilusionado Hace ya mucho frío Y búscate otro abrigo Para no morir Síguelo 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 La chica de Carlos Pageta No sé Amor ilusionado No pienses más en ella Porque ella te ha olvidado Y nunca volverá Amor ilusionado Hace ya mucho frío Y búscate otro abrigo Para no morir Papachosa Esta canción es para vos En el club de pesca Vamos arriba a la palmitate Vamos que seguimos con la sección de cumbias Hoy me llevaron a juicio Y al final me condenaron Son tres años que yo tengo Para estar aquí encerrado Y me asomo a la ventana Solo yo quisiera verte Y abrazarte simplemente Aunque sea una ilusión Os llegaron las visitas Pero tú me estás entrando No quiero salir al patio Por lo que yo estoy pasando Y me miro el tatuaje Lo sagrado de este amor Yo hubiera dado la vida Pero veo que tú no No, no, no Ingrada Mujer traicionera y barata Ha jugado con mi corazón Un puñal que daña y mata Maldita Me he jugado yo por ti mil veces Y hoy que me encuentro en las malas Ni siquiera tú apareces ¡Sorre! ¡No! ¡Difada! ¡Vamos sole, vamos ver! ¡Vamos la chica de la crista! ¡Solterita! Yo te saqué de la ruina Cuando aprendabas a tirar Me pedí con mis amigos Y con mis vivos queridos Y he perdido tantas cosas Por estar siempre contigo Y ahora tú estás ausente Cuando más te necesito Hoy llegaron las visitas Pero tú no estás entrando No quiero salir al patio Por lo que yo estoy pasando Y me miro el tatuaje Lo sagrado de este amor Yo hubiera dado la vida Pero veo que tú no No, no, no Y nada Mujer traicionera y barata Ha jugado con mi corazón Un puñal que daña y mata Maldita Maldita Me he jugado yo por ti mil veces Y hoy que me encuentro en las malas Ni siquiera tú apareces Maldita 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 Me he juzgado yo por ti mil veces Y hoy que me encuentro en las malas Ni siquiera tú apareces Y grata Mujer te suene mi barata Acuquece con mi corazón Un puñal que daña y mata Maldita Me he juzgado yo por ti mil veces Y hoy que me encuentro en las malas Ni siquiera tú apareces Y grata Maldita